Su vehículo está equipado con un ordenador de a bordo digital. Esta pantalla de alta definición incluye la información esencial para su conducción, como el indicador de velocidad, el cuenta revoluciones, el nivel de carburante o información relativa a sus trayectos, pero también nuevas funciones, como el asistente de conducción o el mapa en el caso de los vehículos equipados con un sistema de navegación. Es personalizable para adaptarse de la mejor forma a sus preferencias de conducción. El sistema Multisense propone una configuración del cuadro de instrumentos diferente según el modo elegido. También podrá elegir entre ocho colores de visualización que se aplicarán igualmente al menú de su pantalla multimedia o incluso definir el estilo del cuadro de instrumentos que prefiere en función de la información presente. También ofrece widgets diferentes, es decir, extensiones personalizadas para su cuadro de instrumentos. Para seleccionar el modo Multisense que prefiera, tan solo pulse este botón. Los modos Sport y Eco ofrecen ya un cierto grado de configuración, pero con MySense puede personalizar el conjunto de parámetros de conducción y la visualización del cuadro de instrumentos. Finalmente, tenga en cuenta que puede ajustar la luminosidad de la pantalla gracias a este mando situado a la izquierda de su volante.